También utiliza equipos hospitalarios de calidad procedentes de dirigentes de la industria médica como Siemens, Philips, Dredgers, Calistors, debido a que presta asistencia interna especializada de alta tecnología, diagnóstico y rehabilitación, tanto para pacientes rusos como internacionales. Centro Médico de la FEFU, todo sobre la Universidad Federal de Lejano Oriente. La Universidad Federal de Lejano Oriente aún conserva y transmite las tradiciones rusas, en conjunto con la ciencia y la educación. En ella hay instalaciones de primera categoría como su centro médico. ¿Te gustaría saber más acerca de la FEFU? Entonces debes ver este video hasta el final. El centro médico FEFU brinda atención especializada. Aproximadamente cuenta con 200 pacientes en el hospital. Su personal médico llega a 200 personas de igual forma y muchos de ellos son invitados a trabajar desde otros lugares fuera de Rusia y otros dentro del país. No olvides que podemos ofrecerte asesoría gratuita para estudios universitarios dejando tu WhatsApp o correo electrónico en los comentarios. También utiliza equipos hospitalarios de calidad procedentes de dirigentes de la industria médica como Siemens, Philips, Dredgers, Calistors, debido a que presta asistencia interna especializada de alta tecnología, diagnóstico y rehabilitación, tanto para pacientes rusos como internacionales. Departamentos médicos especializados de la FEFU Neurología, Neurocirugía, Ortopedia Salud de la Mujer, Otorrinolaringología, Urinología, Cirugía General, Medicina Interna, Rehabilitación, Cardiología Intervencionista, Salud Infantil y Unidad de Cuidados Intensivos. Coméntanos tu opinión acerca de esta institución de Rusia. Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete. ¡Gracias!